... En la colonia Libertad están diciendo que no se van a abrir las casillas porque no hay personal y están regresando a la gente, que no se va a votar, que no se van a abrir las casillas. Entonces, iniciando, ya comenzamos con estas faltas a la democracia, entonces, ¿qué vamos a pensar? Que la jornada no se va a llevar en Santa Paz como estábamos pensando, le están apostando a que la ciudad no salga a votar. Son dos casillas, aquí los traigo, la 1038, que por falta de personal, y la 1307 están diciendo a la gente que no se va a abrir y la gente se está retirando. Entonces, vamos a comenzar a vivir un clima de incertidumbre, el que no estábamos esperando. Estábamos convencidos de que iba a haber una votación copiosa y la gente iba a salir a votar y creo que en ese tenor está, por eso mismo están pasando estas situaciones con estas casillas que nos están abriendo. Estamos convencidos del trabajo que hicimos, de la penetración que tuvimos con la gente y sobre todo del apoyo de la ciudadanía. Pero, no te repito, con estos incidentes, entonces, desde estas horas yo lo hago público, desde las 9.15 de la mañana ya los incidentes se están presentando, de que no se van a abrir casillas y yo les pido a ustedes que por sus medios lo den a conocer para lo pertinente en los próximos días.